En el marco de la celebración del 50 aniversario de Quintana Roo como Estado Libre y Soberano, el gobierno que encabeza la gobernadora Mara Lezama Espinosa a través del Instituto de la Cultura y las Artes, en coordinación con la UNESCO, realizó el Festival de Cultura del Caribe 2024, mismo que ha llegado a su fin con gran entusiasmo y participación de miles de visitantes. Con un concierto de cierre en la explanada de la bandera en Chetumal, que es la puerta del reggae y los ritmos del Caribe a México, con una asistencia de más de 6.000 personas que disfrutaron de los ritmos del reggae, con las presentaciones de los grupos cancunenses Curpus Clam y desde el país de Chile, Gondwana. Siendo Quintana Roo el único Estado del país con tres fronteras internacionales, Belice, Guatemala y las Islas de la Cuenca del Caribe, trae de vuelta el festival que nos hermana con otros países de la región, fortaleciendo una relación en el que prevalece el humanismo con corazón feminista. Este Festival de Cultura del Caribe permite preservar las tradiciones chetumaleñas caribeñas, así como las de origen maya con las artesanías, principalmente en el bordado. Además, reflejó el objetivo del nuevo Acordo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, con la suma de esfuerzos y la participación de todas y todos los quintanarruenses. Durante cinco días, miles de quintanarruenses se congregaron en los municipios de Otompe Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Lázaro Cárdenas, Cozumel y Benito Juárez, retomando con emoción la continuidad de esta magna fiesta caribeña, creada en 1988, para disfrutar de una gran programación para Notivision Leonardo Hernández.